Buenas noches, bienvenidos a T13 Noticias. Nosotros, como siempre, llevándole lo más completo de la información de carácter nacional, internacional y también en el panorama deportivo. Recuerda que también nos puede escuchar a través del 96.9 de Radio Cadena Sonora. Iniciamos. Aquí continúa el impasse a nivel educativo. La ministra de Educación, Cintia del Águila, dijo este día que ante el rechazo a las reformas de la carrera magisterial, está dispuesta a modificar la resolución una vez más, pero solo en beneficio de la educación en general y para no favorecer a unos pocos. Pese que crece el rechazo a la reforma educativa de magisterio, esta podría ser modificada, pero únicamente para mejorar el sistema magisterial. La estrategia es para que entre en vigencia en 2013 y su efecto se verá reflejado a partir de 2015. Yo creo que protesta y modificación no tienen ninguna relación. Esta estrategia es para mejorar la calidad educativa y lo que queremos es que se termine el año escolar, que puedan termiculminar los estudios como debe de ser en el tiempo que corresponde. La carrera para maestros de preprimaria queda de igual manera, de tres años en escuelas normales, recalcó la funcionaria. En el caso, o sea, las preprimarias, los maestros de preprimaria y preprimaria bilingüe siguen formándose en los establecimientos normales de tres años. Para poder atender la brecha cualitativa, si la primaria, la formación de los docentes en el nivel primario va a pasar con dos años de un bachillerato con orientación en educación y luego la parte de nivel superior para poder desarrollar destrezas específicas que se reflejen en los resultados en el aula. El pensum está ya listo, está siendo reproducido, al igual que la estrategia ya en su versión diagramada, para poder ser entregado a partir de la otra semana. Por otra parte, el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación exige la renuncia de la subdirectora del Instituto Belén. El motivo, según ellos, es el abuso de autoridad en contra de las alumnas de ese plantel. El pasado miércoles, las estudiantes del Instituto Belén fueron retiradas por las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil, luego que la ministra de Educación, Cintia del Agla, indicara que no se permitirían este tipo de hechos. Por lo que el Sindicato de Trabajadores del Mineduc reaccionó ante este hecho apoyando a las jovencitas, quienes nuevamente manifestaron frente a la Dirección Departamental de Educación Guatemala Norte, exigiendo la renuncia de la subdirectora Coralia Barrios, pues según ellas, fue la que permitió el ingreso de las Fuerzas de Seguridad a este instituto. Aquí estamos en apoyo de las compañeras del Instituto Belén, porque nos dio mucha pena y mucha tristeza que la subdirectora, que tiene actualmente funciones de dirección, ella vino y autorizó la entrada de la policía al instituto, violando primero el estado físico de las estudiantes, y no solo eso, sino que eso fue un abuso de poder de parte de la subdirectora. También creemos y le exigimos la renuncia a su cargo. Sin embargo, el director de la Dirección Departamental de Educación indicó que no se han presentado las pruebas que él solicitó para iniciar los trámites administrativos correspondientes. Pero hasta aquí no han presentado nada, porque en esa acta que suscribimos con ella, aquí se quedó, que me iban a presentar esa documentación para poder analizarla y proceder a lo que ellos querían. Pero hasta aquí no me han presentado nada. Y por otra parte, la toma de los establecimientos públicos en rechazo a las reformas educativas no son solo en la ciudad capital. Padres de familia y alumnos de la Escuela Normal de Totonicapán también repitieron las medidas de hecho. Padres de familia y alumnos tomaron la Escuela Normal de Occidente de Totonicapán. Esto debido al descontento que existe por las reformas al pensum de estudio de la carrera del magisterio. Según estas personas, nunca se les tomó en cuenta, y hasta que no haya una respuesta favorable para ellos, no se retirarán del establecimiento. Entonces, lo que nosotros pedimos a la señora ministra es de que los dos años de bachillerato sean anulados, porque aquí en Totonicapán es totalmente rechazado los dos años de bachillerato. Cuando se dice una propuesta, tiene que ser avalado por cuerpo estudiantil, por padres de familia a nivel nacional. Para que usted tenga que decir que es una ley, tiene que escucharnos. Mientras tanto, la Cámara Nacional de Educación asegura que modernizar el sistema de enseñanza en el país es una buena medida, pero desaparecer la carrera magisterial del nivel medio nunca será una opción. Las reformas a la carrera de magisterio presentadas por el Ministerio de Educación serán publicadas próximamente en un acuerdo ministerial en el Diario Oficial. Quedó establecido que los aspirantes a ejercer como docentes deben cursar dos años de bachillerato con orientación en educación y tres años en la universidad. La Cámara Nacional de Educación presentará recursos legales ante la Corte de Constitucionalidad. Aducen que los artículos 71 y 73 de la Constitución Política de la República son violados por la decisión tomada, en donde se garantiza la libertad de enseñanza y de criterio docente y la libertad de educación y asistencia económica estatal. Los agrameados a la Cámara aseguran que la calidad educativa no mejorará en eliminar o poner carreras a nivel medio. Tenemos la acción de amparo en virtud de la amenaza inminente que se cierne sobre los alumnos y sobre los colegios para pretender imponer un sistema, imagínense ustedes, de octubre para enero. Porque la resolución de lo que la ministra propuso ni siquiera ha sido emitida, mucho menos publicada en el Diario Oficial. Tiene que haber una resolución. Bueno, desaparece el magisterio. No vamos a seguir teniendo mejores bachilleros con eso. Vamos a tener más bachilleros que fracasan al querer entrar a la universidad porque los niveles de lectura y escritura van a ser igual o peores que los que actualmente estamos teniendo. Según los entrevistados, tienen información que el Ministerio de Educación considera próximamente remover la carrera de perito contador en diversificado, lo que convertiría el nivel medio en cinco bachilleratos, afirmaron. Y en el mismo tema, colegios e institutos que estén interesados en impartir el bachillerato con orientación en educación tendrán que hacer de inmediato el trámite respectivo en el Ministerio de Educación para iniciar 2013. Según Cintia del Águila, Ministra de Educación, el personal se encuentra recibiendo papelería para adelantar las autorizaciones de los establecimientos que así lo requieran. Se estima que las gestiones para autorizar el bachillerato llevan 30 días de trámite. Y según expertos en el tema de educación en Guatemala, la falta de plazas y bajo salario hacen que muchos maestros busquen otra manera de ganarse la vida. El nuevo pensum hará que cada vez menos personas opten por esa carrera. Según analistas, para que un maestro logre ganar un sueldo mensual de 5.500 quetzales, es necesario que tenga 24 años de experiencia. Es por ello que los más de 18.000 docentes graduados anualmente buscan otras alternativas de empleo. Los analistas de ASIES indican que la mayoría de maestros devengan mensualmente un sueldo mínimo y la falta de plazas estatales complica más la carrera docente. Entonces ahora cada vez hay más alumnos en la edad adecuada, menos alumnos en edad, en sobre edad, y eso está dando como resultado que la población ya no esté creciendo. Si no está creciendo, evidentemente no hay necesidad de más maestros. Por último, la analista indicó que se tiene contemplado en las reformas a la carrera magisterial que la persona que se gradúe a nivel técnico tenga derecho a un aumento del 20% aproximadamente sobre el salario mínimo de 2.200 quetzales que devenga un maestro actualmente. Y siempre en este contexto, para finalizar el bloque de noticias acerca de la educación en el país, el Ministerio de Trabajo afirma que el salario de los maestros que ingresen con el nuevo pensum será más atractivo que el actual. Luego de la decisión tomada por la cartera de educación sobre llevar a los docentes en el camino de la calidad educativa, cruzando tres años en la universidad, el salario que devengarán los futuros profesionales también variará, de acuerdo con el grado de profesionalización que tengan. Afirmaron autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social que se tienen registros que los pagos para los maestros no alcanzan el salario mínimo establecido de 2.074 quetzales. Ahorita con la propuesta que ha hecho ya el Ministerio de Educación en cuanto al incremento, obviamente lo que se busca es la profesionalización. de los maestros, precisamente eso es lo que estábamos discutiendo en este momento que a través de la Oficina Nacional del Servicio Civil, el mismo Ministerio de Educación entraríamos a hacer una revisión de qué es lo que sucede en el escalafón al momento de ya tenerse ya la certeza de la aplicación de esta reforma. Cada cinco años existe la modificación del escalafón magisterial que determina el monto que es pagado a cada maestro por la labor que realiza. O sea, no es que automáticamente ellos salgan beneficiados, sino que habría que hacer una reforma integral, obviamente, de lo que sucede en el magisterio. Por su proyección al arte, la cultura y las tradiciones guatemaltecas, T13 Noticias fue ganar donado por el Comité Profestejo de la Independencia Nacional y la gana de la canción guatemalteca 2012. T13 Noticias, fomentando el arte y la cultura. T13 Noticias, compromiso más allá de la información. T13 Noticias, fomentando el estudio. T13 Noticias, fomentando el este��.